Aquí el segundo vicepresidente saliente le entrega el cargo a Sandra Griselda Lobo y la queremos ver sentada ya en su puesto de la mesa directiva, aquí están los tres puestos de la mesa directiva, presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. ¿Qué sientes, Sandra, de haber sido elegida? Tiene gran responsabilidad este reconocimiento, esta designación que ustedes hoy me dan a mí, es el trabajo de todos, es el trabajo del equipo, de la oposición, es también en virtud al estatuto de oposición que hoy nos concede también a nosotros el derecho. Dígale a la gente, ese estatuto nació del acuerdo de paz. Ese estatuto, gracias al acuerdo de paz, nos da el derecho a la oposición a hacer partícipe de la mesa de la presidencia del Senado. Ella es Sandra Ramírez o Griselda Lobo del partido FARC, llegó en 2018 al Senado, en una de estas curules que les otorgó el acuerdo de paz a quienes dejaron las armas. Pues bien, la polémica gira en torno a que ella fue elegida como la segunda vicepresidente de esta corporación, aunque en un principio estaba pensado que sería para Gustavo Bolívar, pues por temas del estatuto de la oposición finalmente, y después de postularla y votar, quedó esta dignidad en manos de ella. Hay molestia, sobre todo en el Centro Democrático. Me parece insultante que hoy sea la segunda vicepresidenta del Senado de la República, una persona que además de que está en esas curules con total impunidad, sin ningún mérito para ostentarla, además sea una negacionista del peor flagelo que sufre nuestra sociedad, que es el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Y los integrantes del uribismo se han expresado también a través de las redes sociales. Por ejemplo, Paola Holguín, senadora del uribismo. No apoyé proceso de la Habana. Hice campaña por el no y no estoy de acuerdo con curules a narcoterroristas que no han pagado por sus delitos. Votaré en blanco, segunda vicepresidencia del Senado. Creo que la impunidad da mal ejemplo y que se lastima la institucionalidad. Eso es lo que está diciendo ella. Desde el conservatismo también lanzaron dardos. El representante Jaime Felipe Lozada aseguró a quienes votaron por Sandra Ramírez a la vicepresidencia del Senado, ¿qué opinión les merece que esté negando el reclutamiento forzoso de las Farc? Espero sus respuestas. Asimismo, Ernesto Macías. Así la JEP no haya servido para lo que crearon, la nueva segunda vicepresidenta del Senado debe acudir a contar la verdad de los crímenes. Además, debe reparar a las víctimas con los bienes y dineros que no han entregado. Aún falta mucho para hacer. Y Rafael Nieto Loaiza también indica, No hay razón para saludar esa elección. Es resultado de un acuerdo rechazado en plebiscito, de una curul regalada en cabeza de una mujer con manos manchadas de sangre. Y Farc no se han arrepentido, ni contado verdad, ni reparado víctimas. Y tienen miles de disidencias. Esto lo que está diciendo Rafael Nieto Loaiza. Todos ellos del uribismo. Sin embargo, ojo a este trino de Álvaro Uribe. No estoy de acuerdo con los textos de La Habana, pero saludo elección de la senadora Griselda Lobo como segunda vicepresidente del Senado. Discute con argumentos y es coherente, a diferencia de quienes contrastan entre apariencia democrática y vocación Castro-Chavista. Voté en blanco por disciplina. Contrario a lo que dicen los integrantes de su bancada. Esta polémica va a seguir. La oposición respalda plenamente a Sandra Ramírez. Vamos a ver cómo le va. Hay que decir, es histórico. Es la primera vez que alguien de este partido, que se creó fruto del Acuerdo de Paz, pues está en una dignidad en el Congreso de la República. Hay que esperar qué pasa con el tiempo. Pero la polémica sigue en redes sociales.